Edipo ¿Cuál de los crímenes está ausente? Vuestro padre mató a su padre, fecundó a la madre en la que él mismo había sido engendrado, y os tuvo a vosotras de la misma de la que él había nacido. Pero, tal es de reproches soportaréis. Según eso, ¿quién querrá desposaros? No habrá nadie o hijas, sino que seguramente será preciso que os consumáis estériles y sin bodas. Toda la vida es sueño. Anfropos, Anfrosho. Izumo Okuni se llamaba, lo que se conoce como Akashu Kabuki. 皆さん,こんにちは,よろしくお願いします. Anfrosho. 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 Creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. Y los sueños, sueños son. Hola, bienvenidos a La Ruta del Teatro. Hola Fer. Hola querida Renata. Hola querida Natalia. Hola querida Renata. Estamos todos muy contentos de recibir a Edipo Rey de Sófocles en esta ruta del teatro. Y bueno, queremos saber Natalia, para ti, Edipo Rey, ¿qué especie representa en la mesa del teatro? Pues mira, nunca me lo había cuestionado así, pero déjame pensar, yo creo que como Rey que es, tíranos, que quiere decir Rey, el albahaca le va muy bien porque incluso la palabra albahaca en griego es basilico, que quiere decir real, regia. Es la planta del Rey. Siempre que aparece el Rey, todos los súbditos toman una ramita de albahaca y así lo reciben y entonces el olor se esparce. Pero más que la albahaca, yo creo que se identifica más como con el orégano, que es también una planta que existe desde la, digamos, desde la época de hierro ya se menciona, que existe. Entonces, yo creo que el orégano, incluso la palabra orégano, es la misma palabra del griego clásico en el español. Y en el griego moderno cambió a Rigani, pero es muy curioso que por nueve mil años sigue siendo la misma palabra, ¿no? Nueve mil años, querido Fer. Bueno, se me ocurre. ¿Qué dirías, Natalia, que es la principal aportación de Edipo Rey? Quizás más allá de esto que señala siempre la crítica al referirse a ella cuando señala la perfección, el acabamiento de esta obra. ¿Qué dirías tú que es lo que aporta, podríamos, si seguimos con esa metáfora, a la mesa del teatro? Bueno, yo creo que es una obra intensamente humana, en la que efectivamente esa perfección te va involucrando, te va involucrando hasta que te llega a hacer sufrir con él por ese destino que es implacable y que además lo culpa de algo que él no hizo, porque la culpa es de su ancestro, es de Layo. Es muy interesante también ver cuál es esa culpa. Bueno, lo que es interesante es que él no lo hizo, pero él lo hace. Es decir, él carga el edicto, digamos, la maledicción que recibe el padre, Layo, por haber cometido un abuso del hijo de Crisipo, del hijo de Pélope. Exactamente. Es decir, Edipo en realidad está pagando una... Una culpa que no es suya. Una culpa. Y yo creo que la aportación es precisamente el drama de un ser humano común y corriente, porque Edipo Rey no lo presenta como a un personaje atlético, hermoso. No es Hércules. No es Hércules, no es un Apolo. Es un ser humano como cualquiera de nosotros, que se ve involucrado en una serie de sucesos que a nadie le gustaría que le pasaran. Es decir, a nadie le gustaría estar en los zapatos de Edipo y matar a su padre y después casarse con su madre. Pero como es un drama muy humano y como es algo que puede suceder, suceder, de hecho, que ha sucedido, como todo sucede en esta vida y como todo tiene nombre en griego y en español. Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace a uno identificarse con ese personaje. Entonces, ¿tú crees que uno de los objetivos de Sófocles es que tú te identifiques con Edipo? Bueno, yo creo que en la tragedia griega siempre hay que identificarse. Precisamente, ese es el mensaje que tiene la tragedia. Lograr que el público se involucre, sienta el dolor de los personajes que están en el escenario y siempre plantea a personajes que son importantes y que cometen el error trágico en algún momento y entonces empiezan a caer, 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 hasta que llega un momento en que todo el público siente el dolor de ese personaje que antes era tan admirado y estaba en la cúspide y de pronto cae a lo más bajo. En una hora y media, un hombre que tenía todo, rey de Tebas, que era lo máximo en Grecia, antes de Atenas. Era una ciudad muy importante. Era, en ese momento, tan importante como Atenas, más importante que Atenas. Atenas llega a ser lo que es a partir de Teseo, o me equivoco. Bueno, hay ciudades que son muy importantes en diferentes momentos, pero yo creo que son más o menos iguales. Sí, Teseo es el rey de Atenas, efectivamente. Él es rey de Tebas, ¿y en cuánto tiempo, Fer? Eso es exactamente lo que comentábamos, que es una de las cosas más impresionantes de Edipo Rey, el que ocurra todo, como diríamos ahora, en tiempo real. Es decir, que no hay elipsis de tiempo, que lo que tú ves, decíamos, una hora y media o dos horas, en ese lapso, ves la caída de un hombre, pero además de una manera particularmente estrepitosa y terrible. ¿Esto es común en las tragedias griegas, o es una característica de Edipo Rey? Bueno, todas las tragedias tienen un principio, el desarrollo del tema y al final una solución. Llámese que lleguen las eumenides, llámese que llegue la justicia divina, y a veces hasta el deus ex machina, que tiene que hacer que concluya la historia. Yo creo que todas tienen eso, pero la importancia que tiene el Edipo es precisamente esa, que no te maneja a un rey que sea tan espectacular, sino que lo hace más humano. Lo hace más humano y lo mete en conflictos terribles. Siempre está, hay un conflicto que hay que solucionar. También es muy llamativo este discurso de Yocasta. ¿Cómo es, Renata? Bueno, es impactante ver que Sófocles haya escrito en la boca de Yocasta estas palabras que dicen más o menos cuando Edipo le confiesa que el oráculo le había dicho que él mataría a su padre y se acostaría con su madre. ¿Se casaría? Sí, se casaría. ¿Dice casaría o acostaría? Yo siempre digo acostaría porque puedes casar y no acostarte. No, ya lo sé, pero porque la hace reina. Bueno. Claro, pero al casarse lo convierte. No, más bien la reina lo acepta como esposo. Y se hace reina. Con toda la formalidad del caso. Con toda la formalidad, sí, sí, sí. Entonces se casaría con su madre. Y Yocasta le dice, no le des importancia. El oráculo dice cosas y no se cumplen. A Layo, mi primer marido, le dijo que su hijo lo mataría, pero el niño ya está muerto. Y además de todo, ¿qué niño no ha tenido deseos de dormir con su madre? De acostarse con su madre. Ahí sí es acostarse. Sí, ahí sí es acostarse. ¿Qué niño no tendría deseos de acostarse con su madre? Muy llamativo que ya en Edipo Rey aparezca un planteamiento como el que hace Yocasta. Estamos hablando de qué siglo. Bueno, es que hay todo tipo de planteamientos. ¿De qué siglo, mi querida Natalia? Pues del siglo V antes de nuestra vida. Del siglo V ya. Bueno, pero eso y tantas cosas. Por ejemplo, la transexualidad existe desde Tiresias, que es otro personaje importantísimo, que es el sacerdote que tiene el don de la clarividencia y es ciego. Entonces, él alguna vez... Quizás su clarividencia justamente procede porque ha sido hombre y luego ha sido mujer y luego ha sido hombre. Quizás por eso sabe tanto. Pero varias veces, efectivamente. Porque resulta que algo que está prohibido es que vean a las serpientes aparearse. Exacto. En esa época estaba prohibido eso. Entonces, a él le tocó ver que se apareaban las serpientes y las separó. Apolo. Y entonces... Apolo, ¿no? No, Tiresias fue el que las separó. Pero digo, ¿quién lo castiga? Ah, bueno. No, no es Apolo. Yo creo que es Hera. De acuerdo. Entonces, pues, lo transforma en mujer. Y pasan siete años y a los siete años vuelve a ver a las mismas serpientes y entonces las vuelve a separar y entonces recupera su masculinidad. Con este misterio vamos a hacer un alto aquí y seguimos conversando. ¿Qué sentido tiene Edipo Rey en México actualmente? Pues mira, te lo puede responder el hecho de que hubo un Edipo que tuvo más de mil representaciones. Cuando Alejandro Aura era el director de la Casa de Cultura de la Ciudad de México y hizo la convocatoria para un concurso de teatro y además se estableció paralelamente un programa de montaje de tragedias, allí entró al concurso ese Edipo cuya Yocasta era la actriz que se hizo tan famosa en la película Gigante, Elsa Cárdenas. Elsa Cárdenas que estuvo al lado de James Dean y de Elizabeth Taylor, Rock Hudson en Gigante. Ella hacía de Yocasta allí y tuvo más de mil presentaciones, más de mil presentaciones. Bueno, entonces entró al concurso, no ganaron, bueno, no hubo la suerte de que ganaran. Por otra parte, tuve la oportunidad de ver el montaje que se hizo en el programa de Alejandro Aura y yo vi cómo se involucraba la gente y el gusto que le tomaba al Edipo en Colono. Pero no hay que olvidar que hubo una época de oro en México con el Seguro Social. Ahí hubo un Edipo muy famoso dirigido por Retes, en donde López Tarso, Ignacio López Tarso, hizo de Edipo y fue maravilloso. Qué ganas de haberlo visto. He visto las fotos y verdaderamente se ven formidables. Natalia, a ver, una pregunta. Este gran Edipo Rey que ha atravesado los años y los territorios, desde Grecia hasta nuestras tierras, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy nos sigue hablando? ¿Por qué se sigue editando? ¿Por qué se sigue queriendo montar? ¿Por qué México? ¿Por qué hoy? Porque la tragedia griega siempre, como es tan humana, siempre se puede insertar en cualquier ambiente y en cualquier época. Aquí en México ha habido no nada más el Edipo, pero si nos concretamos al Edipo, pues se hizo uno que se llama Las Lágrimas de Edipo, que está vinculado con el problema de Ayotzinapa. Y pues se han hecho otros que ahorita no me viene a la mente, pero yo sé que se han hecho. Me tocó ver uno en España que era sobre el narcotráfico y yo creo que también aquí se podría montar con ese tema y sería totalmente actual. ¿Para qué sirve ver, querida Natalia, cómo se despeña un hombre en una hora y media, dos horas a lo sumo en los escenarios? Bueno, pues porque yo creo que te llega. Uno se identifica con los personajes o no se identifica. Y quiere que le pase lo que le pasa al personaje o no quiere que le pase. Si no te involucras en el teatro, tú sabes que entonces no funciona la obra. Y esta te atrae porque está bien armada. Y si tú la puedes adaptar bien, pues ya tienes una gran obra. Y además estamos viendo al gran personaje de Edipo frente a su destino, como muy a pesar de querer evitarlo, cae en el error trágico. La razón es la escuela, primaria, segundaria, porque nuestros maestros muy respetuosos tenían que darnos el conocimiento no solo de la mitología o de la historia, pero del lugar donde todo eso ha pasado. Para nosotros estaba, sí, alumnos y miembros de un grupo que ve un teatro. Para nosotros estaba como un teatro toda la historia. Vivir y tener la enseñanza de Tebas en la mitología de Tebas. Y yo vivía en una casa cerca de las ruínas de la Fuente Dirce, del campo que estaba, todos decíamos que aquí quizás es el nacimiento de los primeros tebanos. Más cerca había un bosque con ruínas que estaban diciendo que estaba un templo de Minerva que ayudaba a Cádmos para matar el Draconte, tener los dientes y hacer toda esa historia, como dice la mitología. Todo eso para mí estaba más que una fuerza increíble. Para nosotros el teatro es una fuente de emoción. Verdaderamente no puedo explicarlo, pero cada vez que veo el teatro me siento olas de emoción que salen de mi corazón, de mi alma. Para estos héroes, Edipo, como decía, es dentro del marco de la fuerza del destino que estaba escrito después o musicalmente hablando por otros grandes autores. Pero al mismo tiempo la fuerza de la palabra de Sófocles es que la palabra de Dios es siempre la palabra de Dios. Son tantas cosas con metáforas y significativas en la mitología que a veces, no es mitología, es historia y está esperando cada día su documentación por arqueólogos, etc. Pero de punto de vista literario tenemos obras maravillosas que han dado una dimensión increíble en éstos y digamos todos civilización en Griega. Tal vez porque a Aristóteles que no le gustaba el teatro es la que hace un estudio de la obra completa, de sus ritmos y para que a Aristóteles que tomara el trabajo de catalogar la obra en vez de ser consellero áudico de Valentán Romano y de todas las líneas de filósofos. Pero este tipo es un duro porque se dice un buen actor pero a la vez se necesita que sea lo suficientemente juven para descansar el poño hasta que fue que es su madre entonces tiene que ser joven pero con una gran proyección natural el nombre en sí de Edipo se maneja mucho que tiene el complejo de Edipo que aquí y allá entonces ahí me tomé una libertad Edipo es parte de una tecnología que nos ha llegado nada más Edipo Reina y Edipo de Colón antes la última parte ahora los antecedentes en Grecia que lo sabían todos pero el público mexicano no lo ignora entonces hice un prólogo pero que no son nada como prólogo sino un corfeo que sería el sacerdote de la obra hablaba de los antecedentes de Edipo para que el público supiera por qué había llegado y no arrancar con la obra directamente porque habría cosas que no entendieran Natalia, ¿a ti qué Edipo te gustaría ver hoy? bueno, aquí en México sí, en México digamos pues un Edipo inserto en la realidad mexicana porque es tan trágica y tan dramática o más que la propia griega, creo yo entonces, no sé el montaje podría ser siempre y cuando sea un buen montaje no importa el tema así somos los que amamos al teatro exactamente si hay un buen montaje y hay buenos actores pues bueno, creo que la obra promete porque ya la historia en sí es valiosísima ¿tú crees que puede leerse algún sentido político en Edipo Rey? pienso por supuesto en la situación que se crea entre Edipo y su cuñado las pretensiones de poder que siempre gravitan en todas estas historias ¿cómo lo ves, digamos, pensándolo contra la realidad de México? yo creo que es de una gran actualidad porque hay una rivalidad de Creonte entre Creonte y Edipo hay envidia hay, en fin, muchas cosas todo eso existe es nada más cosa de buscarlo y bordar sobre ello a mí lo que me encanta de Edipo es siendo el rey que es no se contenta con tener lo que tiene sino quiere saber la verdad y su madre, esposa, le dice para, para puedes perder todo él dice aunque la verdad me revele que tengo un origen humilde y que no soy rey quiero saber la verdad sería maravilloso como árbol que nos da esa sombra buscar la verdad cueste lo que cueste porque es hijo del año claro pero él lo dice en la obra de Zofocles en un momento dado cuando Yocasta le dice ya no sigas buscando y él dice aunque me dijeran revelándome la verdad que no soy rey que soy hijo de pastores quiero conocer la verdad eso parecería que lo divorcia de los políticos mexicanos que no parecen estar muy convencidos de encontrar o por lo menos divulgar la verdad el tiempo se nos ha ido volando muchísimas gracias querida Natalia gracias Renata gracias Natalia por habernos acompañado gracias a ustedes por la invitación a 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 la invitación de la invitación a la invitación